Exacto, con tanto calor que no solamente le pone el clima, sino acá la pasión de las chicas que ya tienen nuestras queridas promotoras de la Secretaría de Turismo y sobre todo el Empatur a cargo de aquí el Secretario de Turismo Marcelo Quiroga. Bienvenido Marce, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, contentos. Sí, sí. ¿Han dado bien la promoción? La promoción ha andado bien, buena cantidad de prendas. Así que, bueno, recordarle a la gente, por supuesto, que seguimos con el apoyo, me he dicho que sería una forma de decirlo, las donaciones hasta el domingo. Exactamente, con el gesto solidario pueden seguir hasta el mismo domingo, concluido el partido de la final. ¿Croacia o Francia? Me inclino por Croacia. ¿Pero porque querés o porque considerás que podés llegar a ganar? No, no, me parecería... Me encantaría a mí que gane Croacia, lo digo, ya de arranque, porque Francia se ha ganado un título y no se pierda por el más débil. No, no, es por el más débil. Si no tiene que apelar. Exactamente, una cuestión, digo, de saneamiento futbolístico, de historia rica que tiene Croacia detrás. No futbolística, sino detrás. La historia humana, lo de Modric, su colaboración con parte de su sueldo a una empresa que fabrica prótesis, que justamente dona a los chiquitos de Croacia. Bueno, significó... Ahora, ¿cómo le tapó la boca a todos los periodistas deportivos? Porque teóricamente no los chicos que te corren, te pintan la cara, el staff de jugadores de más alto en cuanto a handicap de edad tiene el Mundial. Y así todos corren y no paran. Y como dijiste vos, sería sano para el fútbol mundial por ahí una nueva selección que gane un título. Ojalá, ojalá, ojalá que así sea. Pero mientras tanto la gente... Menos brazos. No, bueno, no, yo creo que lo quería para mí. Francia jugaba muy bien. Bueno, ya están las chicas, vamos a sortear hoy dos camisetas y se termina el próximo, la próxima semana. La sorteamos el lunes, exactamente. Hasta el domingo, finalizado el encuentro de Francia-Croacia, seguimos participando, y alguna vez con un que esto es solidario, todos aquellos que quieran hacerlo. Y bueno, y el lunes vamos a sortear la camiseta restante, más dos estadías en termos de Río Hondo, a dos personas, y una estadía en termos de Goleguaychú. O sea que tenemos la final con premios extras, ¿sí? La camiseta del seleccionado argentino, que ustedes pueden ver ahí, que es original 100%, lo van a estar entregando, que serían las que representan a la semifinal, los dos que han visto los dos partidos de semifinal. Vamos a meter la mano en la escribana que se llama... Hola, Luciana, ¿cómo te va? Escribana va a revolver. Y mientras tanto, luego, la auditora de Luciana, la escribana, va a tomar el papel. Usted, auditora, se llama... Sabrina. Hola, Sabrina, ¿cómo te va? Dámela, dámela a mí, porque se le va a complicar la vida. Es la camiseta ganadora, mejor dicho, el televidente, el fanático que ha ido a alguno de los bares a apreciar esta semifinal, el que tenga el numerito 129, que ha tenido el gesto solidario de donar un abrigo. La gente de la empatura, entonces, le regala esa camiseta. Aplauso grande para el primer ganador o primera ganadora. Escribana, nuevamente, meta la mano en la lata, digo, en la bolsa, para la lata la mete otro. No, 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 estoy, estoy... Sí, no, este, no, estamos hablando de otra cosa. No, 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 de otra cosa. Me acordaba de los dulces de leche, cuando éramos chicos, los dulces de batata, esas cosas. O te voy a pegar gastronómica también, olvidate. En el 106, 106, no, no jugamos con eso, ¿sabes qué? Después se viene en toda la bola. Número 106, ahí está, número 106 es el segundo contribuyente a la solidaridad de la gente por llevar un abrigo para la gente que más lo necesita, es el otro ganador de la camiseta. ¿Y cómo me entero yo que no estoy viendo el programa, que soy el ganador? Bueno, nosotros vamos a publicar ya mañana en todas las redes, Turismo en Paraná, Prensa Turismo Paraná y el Facebook de Empatur, Empatur Paraná. Vamos a publicar justamente los numeritos ganadores y lo que pedimos es a aquellos que están viendo el programa o aquellos que a través de las redes se reconocen como tales, una foto, una fotito con el número. Para que lo subamos también a través de... Exactamente, con el número y por privado, comunicando, soy el ganador, me llamo, solo el nombre. Horacio Muglia. Y después por privado, nosotros haremos la comunicación para tomar contacto y hacerles llegar las camisetas a sus domicilios o esperarlos en la Secretaría de Turismo para entregárselas personalmente. El Empatur cumple, señores. Ya llegamos al final entonces de este certamen, como viene al final del Mundial, es este domingo y el lunes entregamos camisetas y termas. Efectivamente, camisetas y termas. Sí, señores. Gracias, Marcelo. Un aplauso grande al Empatur. Gracias, chicas.